La Policía Nacional sigue incentivando el regreso a clases. En esta oportunidad fue en la Escuela Camilo Torres de Bocas de Tuluá, donde se hizo la entrega de kits escolares. El Grupo de Carabineros de Tuluá realizó la entrega de kits escolares en la Escuela Camilo Torres, ubicada en Bocas de Tuluá, zona rural del municipio, los cuales se lograron completar mediante actividades de recolecta con diferentes empresas de la ciudad. Esto con el fin de fomentar la educación en los menores. En el día de hoy estamos entregando unos kits escolares a los niños de la Escuela Camilo Torres, de aquí del sector de Bocas de Tuluá, zona rural de este municipio. Durante la jornada se presenció la alegría de estos pequeños quienes recibieron los utensilios escolares con actividades lúdicas organizadas por el Grupo de Uniformados. Bueno, los niños reciben con mucha alegría la entrega de estos kits escolares, puesto que ellos muchas veces, sus padres no tienen los recursos necesarios y debido a esta necesidad queremos apoyarlos e integrarnos con ellos y no darles tanto un kit escolar, sino motivarlos para que sigan en sus estudios. El patrullero Carlos Alberto Labrador, del Grupo de Carabineros, deja un mensaje para todos los niños, niñas y adolescentes, pues la intención es alejarlos de las calles y las malas compañías e incentivar a los estudiantes a buscar el apoyo que pueden encontrar con la policía. Bueno, en este año lectivo queremos regalarle un mensaje importante a los niños y es que dejen a un lado las malas compañías, de pronto si notan algo raro en sus compañeros, lo denuncien ante los profesores, ante las autoridades. Queremos que los niños estén alejados de las drogas y para eso estamos nosotros como instituciones, como el Grupo de Carabineros, que queremos brindarle un apoyo en todo lo que ellos requieran. Como estas se harán otras actividades en el año con el fin de promover la educación y prevenir los actos delictivos en la juventud.